Mi nombre es MyGenesis, somos de la familia de Reineros, les vamos a dar un tour, realmente quieren conocer lo urbano, entonces aquí en el reino hay de todas las tribus, estamos en el mercado fundadores y queremos mostrarles un poco de lo que vivimos, a lo que nos dedicamos y la raza que trabaja aquí, que no solamente es artista en la tarima, que también tiene un negocio propio y le echa ganas aquí en la vida, en Monterrey. Vénganse a arrasar. Bueno, esta es la primer tribu que les voy a presentar, la primera raza que venimos a visitar es el pueblo de La Hacha aquí en el reino, mi camarada Armando, aquí se los presento y pues lo dejo a Ela con el micro para que él les explique a qué se dedica, ¿no? Muy buenas tardes, yo soy Armando, aquí con mis camaradas, aquí cortamos pelo y cuando quieran venir, aquí es el Texas Barbershop, puro Houston, acá está mi carnal, él hace los tatuajes, es el Big G's Tattoos, estamos en funda y todo chido, el que quiera venir a cortarse el pelo. Todos venimos deportados del otro lado y pues aquí los juntamos y vemos que viene un carnalito de allá, un homeboy del Blas, pues aquí los juntamos todos y pues hacemos cosas para la raza, la comunidad, cortamos pelo, tatuamos, y ya pues aquí hacemos el fade, aquí otro camarada corta pelo, los diseños de aquí, esta es mi querida esposa aquí que quiero mucho y mi hijita hacen trenzas, ahora no vino, pero acá hace trenzas abajo, se llama Fabio Las Trenzas y aquí hacemos puros Houstones, Tango Blast, Dallas, Foros, ATX y acá con el reino, todo chido. All right, here, I'm going to bring y'all over here, los voy a traer para acá porque acá está mi carnal. This is Texas Barbershop right here, that's my brother Big G, Josie, y tattoos over here, hace los tatuajes aquí, los más chidos de todos, y cuando quieran venir aquí estamos en funda y que chido. Esta es mi amiga Josie, un cliente chido, una cliente de mi carnal Jorge Big G. All right, thank you very much, State Town and the House. Pues la raza de Houston tiene su lugar aquí en el reino, desde siempre, Texas es de México, entonces son como los carnales que a veces ya no los quieren allá y aquí están, todos llegan a funda y aquí tienen su crew y aquí se cotorrea, ¿no? Cualquier raza que vea que no sabe de esto, que aquí hay mucha raza de Houston, pues cáiganle, ¿no? Aquí están en funda. Les presento a mi camarada Jova y a ver si les puedo hablar un poquito aquí del maldito tattoo. ¿Caigan aquí los malditos crew, tatuajes y perforaciones? No, pues ya ahí fue. Así es la raza, ¿no? También hay de todo, hay unos con más carisma, otros que les gusta hablar, otros no les gusta hablar. Más bien a Jova, pues su jale habla por él, ¿no? La barbería de Nancy no ocupa presentación, ¿no? Ahorita, pues no vamos a poder entrar tanto ahí a la barbería, pues están en remodelación, están poniendo piso nuevo y todo el rollo, pero pues vamos a conocer a la patrona de aquí, ¿no? ¿Qué onda, Nancy? ¿Cómo estás? Aquí molestándote un ratillo. ¿Cuánto tiempo tienes en esto, Nancy? ¿Qué rollo? Tengo aproximadamente ocho años. ¿Ocho años? Sí, ya. ¿Ocho años ya aquí en funda o ocho años trenzando? No, 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 no. Pero desde el 2005 empecé, ya voy para nueve. No, para los que me conocen, saben que yo antes traía el pelo largo y de hecho sí vine varias veces a hacerme las trenzas aquí con Nancy, son de las trenzas más originales que hacen aquí en Reino. Realmente las demás son copia, no, no, no hay más. Sí, son copia. Este, o igual el sol sale para todos, ¿no? ¿Qué onda, carnal? Preséntese, carnal, preséntese. Hola, yo soy el homie, canto con la esquina Low Side, soldados del Reino representando aquí. Aquí, pues, echándole en el jale, va, mi arte, va. Sí, aquí echándole acá mi arte, esto es mi arte, esto es mi pasatiempo, mi jale, va. Es que apenas un beat. Humo me trago y después me preparo porque crónicas la hierba que este loco fuma diario, respiro y suspiro con el polvo blanco. Si abres más mis ojos, siento que estoy entrincado en la neblina, lo que la mente alucina, tirando la rima, bajando tu autoestima, mi clica, homicida, corrupción, policía, abusado, es que aquí estamos día con día. Esquina Low Side in the house. Gracias, vamos con otros, ¿no? Háblanos, carnal, un poquito de lo que has batallado, carnal. Sí, en la vida, ¿no? Pues sí, he batallado, además. Sí, se batalla, se batalla. Más que nada, hay que saberlo hacer, ¿no? Ya empecé desde abajo a llegar aquí sin tener nada pero con el apoyo de dos, tres localistas de Nancy, de los de aquí de afuera del Newsnap me hicieron el apoyo y gracias a ellos pues estoy aquí también y a la banda que nos compra y que nos apoya. Así es. No, pues el camarada pues es muy acaso, como que está muy... Todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues ya es rapero, ya canta y todo el rollo pero pues la verdad es que como dice la rola no vivimos de eso, ¿verdad? Realmente este es el jale de él. Mi camarada es tatuador, aerógrafo, pinta a toda madre, ¿no? Y aparte pues la ropa que él mismo produce, ¿no? O sea, ya somos gente que tiene negocio propio, ¿no, Neto? Ya no estamos dependiendo de alguien más sino que te levantas a jalar si no, no hay feria, ¿no? Ok, raza, pues esto es un poco nada más de lo que hay realmente aquí en Fundadores, este, la raza que está trabajando aquí y falta mucha raza que no pudimos entrevistarnos está aquí pero realmente estamos muy unidos, toda la familia reinera, yo mandaron un saludo especial a Low Barrio, a la milicia, la milicia mexicana, a Criminal OG, los soldados del reino, de Puerto Aulas, Lingo M, la unión familia, este, no sé, todo el que se me está escapando, a mis homies 13 allá en Jardines de Anáhuac, este, pues hay que unirlo, no raza, y hay que levantar más el movimiento para que esto, pues siga vivo, ¿no? y mantenerlo real, como dice mi carnal, el bro, este, y eso es todo, ojalá y les guste el reportaje y pues, nos vemos a la otra, ¿no? Saludos. ¡Suscríbete al canal!